Ayer, cuando ocurría esta masacre en México, transcurría el que terminó siendo el segundo día con más asesinatos en lo que va de este sexenio. De acuerdo con las cifras oficiales, las de la Secretaría de Seguridad, ayer se registraron 118 asesinatos. Es la cifra más alta desde diciembre de 2019. 118 personas fueron ejecutadas ayer en México.